Nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín, que hay un gran despliegue ya hace unos días. Bueno, Cristina, directora de Educación, Pablo y el secretario de Seguridad, que se encuentran aquí, nos van a contar en qué consiste esta movida. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, esta movida, en primer parte, agradecerle a la empresa Cooperación Seguros, que en forma conjunta con el municipio, estábamos desarrollando una campaña de concientización vial. Por supuesto que este trabajo lo hacemos de manera articulada con la Jefatura Distrital, con la Inspectora de Educación Secundaria, Ana Patriarca y Iván Angelicola, quienes, junto a los directivos de nivel secundario, tomamos un criterio donde, bueno, los adolescentes, que son quienes están próximos a tomar conductas viales, a manejar, a utilizar rodados, vayan teniendo determinadas capacitaciones de educación vial que son necesarias para todo lo que sea prevención de accidentes, buenas conductas de manejo, cómo adoptar actitudes responsables al mando de un rodado. Así que, solo quiero agradecer principalmente a la empresa que nos dio esta oportunidad, a las inspectoras y los directores de los establecimientos, junto con los docentes y los estudiantes de nivel secundario. Y, bueno, junto con Camilo, con el cura, nuestra gestión apunta a hacer un trabajo de educación muy importante sobre la población, porque para nosotros las problemáticas de seguridad vial son temas a abordar y a trabajar. Y uno es consciente que sufrimos a diario algunas situaciones, que es necesario trabajarlas principalmente a los estudiantes, que son quienes presentan mayores riesgos. Bueno, Pablo, contanos en qué consiste específicamente este programa de concientización. Muy bien, buenos días para todos. Lo que hacemos nosotros es, por medio de la realidad virtual, le mostramos una simulación de un accidente de tránsito. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, vos sos la persona que vive el accidente en primera persona, ¿sí? El video es un video muy corto, es muy corto, muy conciso, que dura tres minutos. Es totalmente gratis y, de paso, quiero aprovechar e invitar a todo el público. No es solamente para colegios, no es solamente... El único requisito es ser mayor de 15 años. Ayer tuvimos mucha gente, muchos menores, no los podemos dejar pasar a los menores, porque si bien es una simulación, tiene un impacto real, entonces queremos evitar cualquier tipo de problema. Pero bueno, quiero invitar a la gente hoy hasta las 13 horas y después desde las 15 hasta las 18. Y mañana igual, a partir de las 10 de la mañana. ¿Mañana, Pablo, es el último día que están en salto? Mañana es el último día porque nos esperan... El viernes ya tenemos que estar listos a la mañana en Pergamino. Tenemos viernes, hoy domingo en Pergamino. Estamos con este camión dando vueltas hace tres años, con lo que es la realidad virtual y el programa de concientización vial. Marcelo, y en lo que respecta a la seguridad, también es importante este tipo de programas para la concientización, ¿no? Bueno, que sí. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros, la verdad es que nos preocupa el tema de las licencias de conducir. Y queremos, en la medida de lo posible, que la persona que tiene acceso esté capacitada para ello. ¿Por qué? Porque tuvimos la otra compañía de seguro que estuvo con anterioridad. Nos hizo entrega de una estadística. De acuerdo a la edad y de acuerdo a las distintas reacciones que tiene la persona, auditiva, visual, sensorial. Y hay casos que son preocupantes. Entonces, eso nos ha llevado a replantearnos ciertas cuestiones que tenemos que hacer una buena educación. Lo que tenemos acá con Cooperación Seguro es diferente a la que estuvo antes. Porque esto se basa en una charla y de la cual pueden llegar a tener acceso a una realidad lógica y en vivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el municipio es, decimos 15 años para arriba porque es la edad donde van a sacar el carnet. Y apoyamos, aparte de escolar, precisamente para eso. Pero bueno, nuestra idea es que disminuyan los accidentes de tránsito, que se tome conciencia de que no cualquiera está en condiciones de sacar la licencia de conciencia, sino que tiene que tener unas condiciones mínimas. Y eso es lo que apuntamos desde el municipio. Secretario, de mi parte lo último. Trascendió que el Intendente iba a mantener precisamente una reunión con la gente de la dirección de tránsito debido a la cantidad de siniestros viales que se están registrando. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, efectivamente la vamos a hacer ahora en horas de la mañana, porque queremos escuchar de boca, por decirlo de alguna manera, de los propios inspectores, cuáles son las necesidades que quizás poseen, cuáles son las inquietudes, cuáles serían los problemas que nosotros quizás podemos solucionar para que ellos puedan trabajar más cómodos, más acorde, mejor dicho, acompañados a la ley, para la problemática actual que tenemos en el tránsito, que son los accidentes, que son las motos y distintas circunstancias que rodean lo que es el tránsito. No nos olvidemos que estamos en una ciudad que ha crecido habitacionalmente en demasía, que las calles siguen siendo las mismas de siempre, que es muy difícil el estacionamiento y lo demás, pero bueno, uno recurre básicamente a la educación de las personas para poder convivir y poder llevar. Tenemos también problemas con los chicos que cobran el estacionamiento, hay gente que no quiere pagar, que discute, que es algo social que tenemos que corregir. Pero bueno, con lo que vos decías, lo que nosotros queremos es que ellos, que son los que están en la calle y que están encargados de ordenar el tránsito, sientan nuestro respaldo y nosotros también queremos escuchar de boca de ellos, cuáles son las inquietudes y cuáles serían los problemas que podemos solucionar.